¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a todos quienes nos acompañan para esta transmisión! Una velada lluviosa, pero el fútbol no se detendrá. Con Marito Kempe es el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él. Soy Fernando Palomo. Hoy tenemos un partidazo en la fase de grupos de la Córdoba, con libertadores que la verdad anticipa fútbol de gran calidad. Y ya les adelanto, hoy se sacarán chispas en la cancha. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Puede estar acá. Grom refleja del arquero, por ahí sigue la pelota. ¡Y llegó! ¡Goloso para abrir la lata! La defensa no sabía de dónde estaba parada. El ataque duró una barbaridad, pero ellos en ningún momento hicieron presión. ¿Para qué? Para recuperar la pelota. Bueno, así le fue, le convirtieron en el gol. Entretenido hasta ahora, uno a ciro estamos. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha, no paren de pasarse la pelota. Bueno, y ahora va a haber un tiro de esquina. Ahí va a meter el córner. ¡Qué buena trajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapar. Refiere jugar la pelota corta. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. ¡Esto es gol! ¡Goloso! ¡Valea un recurso maravilloso en el momento justo! Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular. A esta distancia no esperaba que resulta. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ahora Kino. Rafael Carrascal. Morales. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Ahí está con la posesión. ¿Lo podrá aprovechar? Con esto pasan a ganarlo. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. La hace bien para interceptar. Regresa y decide tocar atrás. ¡Goloso! ¡Goloso que acaba de acabar! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del árbol. El partido por ahora, dos a uno. De momento los locales lo están ganando por poco. Se viene el final de la primera parte. Yo creo que vamos a tener muchas sorpresas y de las buenas en el segundo tiempo, ¿eh? Ya veremos si el equipo puede sostener esta pequeña diferencia y por qué no, tratar de aumentarla para estar más tranquilo. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Se viene el complemento del partido. ¡Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también! Fernando Saucedo. ¡Fernández! 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 Morales. ¡Esta es clara de gol! ¡Qué manera de sacarle la pelota! ¡Hay opciones de contra! ¡Fernández! Y el local no consigue dominar la pelota Y vaya que hicieron daño Teniendo menos la pelota Han tenido la capacidad De hacer daño Y de momento van a ganar Acá me parece que están cocinando algo Ojo con esto, peligro de gol Ahora la manda al arco ¿Cómo hizo para tapar esto? No, acá termina la jugada Tiene una gran oportunidad ¿La aprovecha o no? Era una oportunidad clara Y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma En 20 minutos se termina todo No la cuidaron Se le fue Tremenda posibilidad ahora La transición rápida Recuperan el balón Algo pueden hacer Por poco Pero es Orsay El margen de la victoria Es reducido Pero es victoria al fin Para el cuadro local Aunque sea parcial Igual baja la tensión En el ambiente Un descuido Te digo, Fernando Que puede ser terrible Para este equipo Y Fernando Esta jugada Normalmente tienen que terminar En goles La jugada preciosa Y la definición exquisita En la pizarra La evidencia De este festival De goles Dos a dos Ya van 38 minutos De la segunda parte Ambos equipos Necesitaron Del impulso De la grada Para poder terminar Este partido Las dos hinchadas Están intentando De que sus equipos Ganen Hay emoción En la tribuna Y en la cancha Le están sumando Un minuto al partido Fernando Saucedo No hubo diferencia Para nadie Empate en el marcador